Garantizar el derecho soberano de las personas a definir los límites del uso de su información personal y prohibir la venta de bases de datos es la apuesta del FMLN con la propuesta de Ley General de Protección de Datos Personales en estudio en la Comisión de Economía. Damián Alegría comenta con mayor detalle esta iniciativa ya en debate. Bueno, se trata de la protección de los datos personales y esto a partir de una serie de preocupaciones que han existido en el pasado en los que bases de datos personales, datos de las personas, de los ciudadanos del país han sido objeto de transacciones monetarias para distintos usos o fines comerciales, para fines de distintas cosas. Pero ahí ha surgido siempre la preocupación de si los que adquieren estas bases de datos van a hacer buen uso de ellas y del derecho soberano que tienen las personas a definir los límites del uso de esa información personal. Este día entonces hemos recibido a la Defensoría del Consumidor, a la Secretaría de Innovación y también al Instituto de Acceso a la Información Pública para escuchar sus opiniones acerca de lo que implica una ley de este tipo y sobre todo hemos reiterado que se trata de que las personas mantengan la autodeterminación informativa que son las dueñas soberanas de su información y que solamente con su aceptación pueden utilizarse estos datos para otros fines. El legislador también nos comenta las dificultades y problemas que pueden existir en la mala manipulación de este tipo de datos personales. Que da lugar a que en otros países haya sido objeto esto de generación de procesos que finalmente sean utilizados para inclinar o presionar a los pueblos a determinadas decisiones. Por ejemplo, el problema de Cambridge Analytica en Inglaterra que fue la que fue utilizada para promover la ruptura de Inglaterra, del Reino Unido con la Unión Europea. El Brexit famoso. Esto dio lugar a que muchas personas recibieran en sus teléfonos, en sus aplicaciones, información falsa, pero que los asustaba de manera premeditada para que dieran su voto en contra de la Unión Europea, para salirse de la Unión Europea. Cosas que posteriormente fueron verificadas, que eran mentiras y que eran simplemente una manipulación para obligar a las personas a votar en contra de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Entonces se vuelven maquinarias de manipulación mediática, informativa que va en contra incluso de los intereses de la población. Gracias. 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 Gracias.